Ahora también un tema que dio muchísimo que hablar en las redes sociales fue el matrimonio de Eva Luna y Camilo, la hija de Ricardo Montaner. Uno de los momentos más emotivos de la vida de este artista, quien ya entregó en matrimonio a su hija. ¿Quién se casó con Eva Luna? ¡Camilo! ¡Camilo se casó con Eva Luna! Vamos a ver en la siguiente nota. Uno de los momentos más emocionantes para cualquier padre es ver a sus hijos unirse en matrimonio. Y eso lo vivió el cantante Ricardo Montaner, quien entregó en manos del también famoso artista Camilo a su hija Eva Luna. La celebración de los recién casados se dio por lo alto. Camilo también deleitó a los invitados cantando en la ceremonia. Y sin duda alguna, uno de los momentos más tiernos de esta velada fue el baile entre Eva Luna y su padre, Ricardo Montaner. Mientras dure la existencia, si tuviera que decir que sufrir su amor de vuelta, si vivir en un palacio o morir frente a su cuerda, si me quedo con sus manos caer... Para el Club de la Mañana, Auras. Tú, tú, nadie es como tú, tú. Tú sabes que muchas fanáticas nos van a estar muy felices de que Camilo ya se haya hecho un hombre de hogar luego de que tomara la mano de Eva Luna, la hija de Ricardo Montaner. Mucha gente se puso como que muy emotiva al verlo, el artista, que también compartía a través de sus redes sociales todos los momentos que se vivieron en este matrimonio. Y como para todo padre, obviamente, ver esta parte, esta faceta de la vida de su hija y entregárselo a un artista también con mucho reconocimiento ahora internacional en el mundo artístico, pues sin duda alguna debe ser que su corazón está regocijando de mucha alegría. Está empezando, porque este chico, ¿cómo es este...? Camilo. Camilo. Camilo está empezando, o sea, recordemos... Sí, pero no va a ser que Camilo arrancó bien internacionalmente desde el 2019, pero no es que tiene mucha trayectoria. Aparte, te tengo que confesar. ¡No seas malo! Aparte, no es que me parezca... Es que mira, cuando tú ves una pareja de esposo y dices, uy, qué bacán, qué linda pareja. Eso no es lo que me hace decir de ellos. Es más, yo hasta dije, uy, qué feo esta pareja. Es decir, cuando les veo bien, dije, ay, pero bueno. No, no me parecen bonitos. No me parecen una pareja bonita. Es que es su apreciación. Es mi apreciación. Lo que pasa es que seguramente tú no eres un seguidor fiel de ellos, ni de Camilo, ni de Eva Luna. Pero, por ejemplo, cuando ves a Dora West con su esposo, tú dices, uy, es una pareja bonita. Es una pareja bonita. Y después son más cercanos a ti, y ellos no los ves tanto. Fíjense que no, fíjense que no, que no somos nada cercanos. Sin embargo, yo digo, me parece una pareja bien. Pero acá, mira, esa foto, mira. Estás hablando físicamente. Esa fue la foto físicamente hablando. Ah, ya, ya, ok. Pero de ahí, dentro de la historia de amor que ellos tienen, obviamente, el fanático a los hijos, porque es una relación muy bonita que inició dentro de un concierto. Recuerdo muy bien de lo que él contaba, que a época conoció a Eva Luna y mira, los ahora se casaron. Está bien. Seguramente Camilo debe ser un hombre de bien, porque si no, porque si no, uno a los fichelados no le hubiera dado la mano de su hija. Y se lo veo muy bien a Camilo. A Camilo, solo que se corten los bigotes, nada más. El canto es amigo mío de muchos años atrás, cuando él recién empezó a ser cantante telonero aquí en el Ecuador. Claro, Ricardo. Y no le invitaron al matrimonio a doña Sánchez. No pude ir porque estaba viendo los Oscars.